Sigo la grabación. Ah, ok. Muchas gracias por grabarme. Ya tengo indicado la grabación. Ok, entonces, corrección, ganancias de comercio. Entonces, esta es la corrección. Corrección. Ganancias. Del comercio. Ok, muy bien. Entonces, las preferencias, las preferencias de indios, hijos, son idénticas, idénticas y homotéticas. Entonces, aquí voy a repasar los supuestos idénticas. Esto es más de lo mismo. Y suponemos que las preferencias son idénticas porque nos permiten hacer dos cosas. La primera, lo que nos permite hacer es construir consumidores representativos. La segunda, nos permite mantener eso constante. Los rusos e indios tienen las mismas preferencias. Entonces, nos ayuda a enfocar en el impacto distributivo del comercio internacional. Entonces, podemos construir, podemos construir consumidores, consumidores representativos, representativos de Rusia, de India, de Rusia. Además, podemos enfocarnos, podemos enfocarnos mejor en el impacto distributivo, en el impacto distributivo del comercio internacional. Esa es una. Dos, homotéticas. Homotéticas. Las preferencias homotéticas siguen un rayo que emana del origen. Eso estuvo bien dicho en la última lección. Pero, este, la razón por la cual suponemos la homoteticidad es porque nos ayuda a ubicar las preferencias o nos ayuda a ubicar el punto de optimización cuando los precios cambian. Para que no pongamos ese punto de optimización nada más donde sea. Este supuesto, este supuesto, este supuesto nos ayuda, nos ayuda a ubicar, a ubicar el nuevo punto de optimización, el nuevo punto de optimización, optimización cuando los precios cambian. Los precios cambian, para que no sea arbitraria esa ubicación. Ok, ahora voy a dibujar la gráfica. Eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Q sub X en el eje horizontal. Q sub Z en el eje vertical. Ok, voy a dibujar nada más la FPP de la India. Sí, la FPP de la India. Entonces, más de lo mismo, esto no va a cambiar. Voy a dibujar la FPP redondita así. En un punto de medio le voy a llamar A. Y aquí pongo Q sub X A. Q sub C A. Ok, y ahora, no voy a poner el rayo tangente al punto A, pero sí me interesa poner la curva de indiferencia. U sub A. Ok, muy bien. Ahora, el precio va a cambiar. El precio en comercio internacional va a cambiar. Ok, entonces, voy a poner, cuando, de hecho, déjenme, déjenme ver. ¿Incluí el rayo? Sí lo incluí, déjenme nada más incluirlo. No el rayo, sino la recta. Tangencial A. Ok, y aquí abajo voy a poner aquí pendiente. Pendiente, pendiente, y ya me acuerdo por qué le incluí. P sub X sobre P sub C en autarquía. Déjenme poner eso un poquito más claro. Autarquía. Ok, entonces, esta recta azul, de hecho, es algo así como la recta presupuestal. Es la recta isovalor. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto el primer día del modelo Hexcher-Olin. Ok. Los interceptos no nos interesan. Entonces, no nos tienen que incluir. Yo estiré esta recta nada más para marcar la pendiente. Ok, ahora sí. India se abre al comercio internacional y se mueve un punto como B. Ok. Entonces, es el punto B. Q sub X B. Q sub C B. Ok. Y aquí voy a poner el rayo tangencial. Pongan changuitos. Ahí. Ahí. Entonces, déjenme nada más arreglar eso. Siempre no pasa. Ahí está. Está un poquito menos claro. Déjenme nada más reconstruir. Ok. Aquí no se borró tanto. Y aquí no se borró tantito. Ok, muy bien. Ahora, la pendiente aquí, la pendiente, es igual a menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Y lo voy a poner sobre barras es este. Más para que entiendan que es el precio internacional. Ok. Ahora, aquí viene la parte más o menos complicada. Son homotéticas. Ok. Son homotéticas las preferencias. O sea, que lo que tengo que hallar es como una recta con esta pendiente donde va a ser tangencial a U sub A. Entonces, todos pongan changuitos. Déjenme. Se me hace que mi compadre no me voy a dar mucho. Entonces, lo voy a hacer nada más así. Ok. Con este aquí. Entonces, de aquí esto es muy fácil con una regla. Un poquito más difícil. A mí se me hace que es aquí. Ok. En este punto azul que acabo de marcar, ese punto azul que acabo de marcar, esta recta, ok, trasladado hacia acá sería tangencial a U sub A. Entonces, ahí es donde voy a marcar este rayo que emana del origen. Y donde cruza la línea azul con la línea rota negra, ese es H. Y este es U sub H. Ok. Ahora bajo aquí. U sub XH. U sub CH. Y ya, tenemos preferencias homotéticas. Entonces, resolvimos ese problema. Y nos metimos en otro problema. Ahora, ¿cómo carajos vamos a calcular las ganancias de comercio? Ok. Entonces, vamos a empezar con la parte fácil. Ok. Primero, lo que está exportando, lo que está importando. Ok. Entonces. La historia es casi igual al tratarse, al tratarse de exportaciones, exportaciones e importaciones, e importaciones. Déjenme nada más hacer esa clarificación. La voy a hacer cámara lenta. Textiles. Profe. Mande. No he cambiado el pizarrón. Ok. Ahí está. Entonces, textiles. Textiles. India produce, 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 U sub XB, y consume, y consume, Q sub XH, que es menor a Q sub XB. Ok. Entonces, voy a marcar eso con la distancia azul. Aquí. Ok. Entonces, si produce Q sub XB, pero consume menos Q sub XH, ¿cuánto va a exportar? Dale, por favor, Fernanda. ¿Alguien puede ver qué tipo, por favor? Sí. Exportaciones en textiles. ¿Qué son? Dame la fórmula. Produce Q sub XB, consume Q sub XH. Pues es la diferencia, ¿no? Exacto, la diferencia. Esta línea azul es delta, Q sub X, exportaciones. Y me pongo esto aquí. Delta, Q sub X, exportaciones, es igual a Q sub XB, menos, Q sub XH. Ok. Lo pueden poner así. ¿Ande? Creo que puede acercar más la cámara hacia el pizarrón. Es que se ven los dos pizarrones, es que se ve muy lejos. Ok. Un poquito menos. Ándale ahí. Un poquito más a la derecha, si se puede, por favor. Ahí está. Ahí. Sí, muchas gracias. Ahí quedó. Ok, muy bien. Entonces, tengo esto. Ok, muy, muy bien. Ok. Ahora, comida. Comida. India. India. Produce. Produce. Q sub C. B. Q sub C. B. Y consume. Consume. Ok. Q sub C. H. Que es mucho mayor a Q sub C. B. Ok. Entonces, importaciones. Márquenlo en la gráfica y denme la fórmula. Dale, por favor, este, Katia. Va a ser delta. Ajá. Q sub C. Exportaciones. Ok. Importaciones. Importaciones. Delta. Q sub C. Igual a. 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 Q sub C. Q sub C. Así lo pueden dejar. De hecho, voy a ser muy flexible en cuanto a esto. Ok. Lo que yo les recomiendo es, si escogen un patrón, quédense con el patrón. Entonces, ¿qué queremos hacer? Cambiar esto HB o cambiar esto BH. Ustedes escojan. Yo prefiero que se queden así uniformes. Pues BH. BH. Ok. Pero aquí tendrían importaciones negativas, ¿no? Sí. Entonces. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ok. Podemos hacer esto. Fíjense, podemos hacer esto. Poner todo en valor absoluto. Igual a HB, HB, y ya. No importa realmente el signo. Lo único que estoy buscando es que ustedes entiendan dónde están importaciones y exportaciones. Eso a mí no me importa mucho. No me voy a fijar mucho en eso. Delta Q sub C. En valor absoluto, delta Q sub X X. En valor absoluto. Ok. Entonces ya tenemos eso. Déjenme nada más retroceder para que la gente que está en línea vea. Esta es la gráfica casi completa. Ok. Esta es la gráfica casi completa. Ok. Ahora vamos a marcar gráficamente las ganancias de comercio. Y esto yo lo voy a convertir en una opinión. Más de forma. ¿Tengo una duda? ¿Las exportaciones siempre van a ir en el ente de las X? No. Independe del país. En Rusia serían importaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, por nada. Entonces, sí. Todo depende del patrón comercial. Ok. Ok. Entonces, ahora, ganancias de comercio. José Luis, dale. ¿Cuáles son las ganancias de comercio en términos de comida? ¿Cómo se miden? ¿Qué es la diferencia de lo que consume? ¿Qué es lo que no consumiría en otro país? Al revés, ¿verdad? Ah, no. Dale, sí. Sí, está bien. Ya me equivoqué. Dale. La diferencia entre gusto, sema y gusto, sema. Muy bien. Entonces. Estas son las ganancias de comercio en términos de comida. Ok. Y si nos fijamos, esta cantidad es positiva. Ok. Ok. Ahora sí. Textiles. José Luis, escoge una persona. ¿Tienes? Perales. Dale, Perales. En términos de textiles, ¿cuáles son las ganancias de comercio? Pues no sé si eran ganancias, pero esta distancia entre... ¿Cómo va a tenerlo? Sí. O sea, si vamos a ser, vamos a ser consistentes, es esta distancia, ¿verdad? Chiquita. Gananzas de comercio en términos de textiles. Pero si usamos la misma fórmula que nos dio José Luis Hipólito, ¿a qué sale? Eso es negativo. Negativo. Y como les dije, esto nos mete en un problemita. Ok. Ok. Ahora, lo voy a dividir, esta opinión la voy a dividir en dos partes. La opinión que amablemente me dio Carlos y mi opinión. Ok. Puede venir en un examen, pero es más bien una pregunta de rescate, más que cualquier otra cosa. Me voy a tratar de poner así para que las opiniones no... No me gusta calificarlos acerca de mis opiniones. Ok. Opiniones. Ok. Doctor, ¿podría... No hay ningún problema. Sí, ¿cómo no? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, perdón. Ahí está. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si medimos, medimos ganancias de comercio, de comercio, en términos, en términos de comida. Ok. ¿Por qué? Porque ganancias GC sub C va a ser igual a Q sub C H. Q sub C H menos Q sub C A. Y estas son positivas. Nada más que, nada más que, nada más que, si hay un problema, si hay un problemita, si medimos, si medimos ganancias de comercio, ganancias de comercio. En términos, en términos de textiles. ¿Por qué? Porque si uso la misma fórmula, que debe ser la fórmula de vida, porque como dijo Perales, es lo que se consume en libre intercambio que no se hubiera... Perdón, no Perales, José Luis. Lo que se consume en libre intercambio que no se hubiera consumido en la autarquía. Ahora, termino con Q sub X H menos Q sub X A. Y como bien señaló Hipólito, esto me da un valor negativo. Por eso Perales dijo, pues, si usamos la misma fórmula, es esto. Esto se ve muy raro. ¿Cómo reconciliamos esta situación? ¿Cómo reconciliar o explicar esta situación? Hay dos maneras. Una es la manera en que lo expresó Carlos, pero tiene un inconveniente. La otra es mi manera, pero también tiene otro inconveniente. Entonces vamos a ver las dos. Pero antes de eso, ya tengo una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Mande, Adrián. Dice nuevo punto de optimización y después. Cuando los precios cambian. El supuesto de preferencias homotéticas, Adrián, nos ayuda a poner ese punto H en un punto específico, no arbitrario. Ok, en eso nos ayuda. No ponerlo por cualquier lado. Ok, muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta en línea? Ok, todo bien. Muy bien. Entonces déjenme. ¿Se acuerdan que tenía la rodilla lastimada la semana pasada? ¿No? Sí. Sí. Ok, sigue lastimada. Creo que está peor. No sé por qué. No, no, no. Está inflamada. ¿Alguien sabe cómo desinflamar una rodilla? ¿Qué debería hacer? ¿El doctor? Es que quiero evitar eso. Ah, reposar. ¿Se puede comprar una vida? ¿Subirle a la música marihuana? Sí, yo tengo el frascota. Un amigo mío me compró marihuanol y luego me metió miedo. Que si me lavo las manos después de usar marihuanol me van a dar reomas y mi mano se va a caer hacia el suelo. Pero ahí tengo el frascota de marihuanol. Profe, ¿no está por el cambio de prima? ¿Cuál es el problema? ¿Es el clima que me he hecho la rodilla? Sí, no sé. A lo mejor. Sí, a lo mejor es por eso. A lo mejor ya es la bola de años. Sí, ya tengo 49. Ok. Profe, tengo una duda. Mande. ¿Por qué la pendiente del rayo expansor va en esa pendiente y ahí intercepta ese punto H? ¿Por qué no más abajo? Ah, ok. Es nada más porque, ok, para que sean homotéticas, el punto de optimización tiene que seguir un rayo. Entonces, agarras. Perdón, agarro esta nueva línea, esta nueva recta. Y veo dónde va a ser tangencial a Usuá. Entonces, voy de cero a este punto azul en Usuá. Y luego ya extiendo. Y es lo que me dice. Sí, pero si la baja, seguiría siendo tangencial, ¿no? Si baja la pendiente y se intercambian las ganancias, el uno gane sin otro queso, pero quedaría la H debajo o a la derecha. El punto A. Eso pasaría en Rusia, ¿verdad? Sí, mi duda es específicamente por qué aquí queda del lado arriba izquierdo y en Rusia abajo en la derecha. Bueno, porque la ventaja comparativa es en textiles. Entonces, va a exportar textiles. Sí. Sí, va a exportar textiles. Entonces, por eso. ¿Y cómo podemos poner ganancias como de las dos? Esa es la opinión de Carlos. La opinión de Carlos, que voy a decir ahorita, es si sumas GCC con GCX, ok, lo negativo se va. Sí, porque esta línea azul es mayor a esta línea azul en el eje horizontal. Entonces, vamos a poner eso, opinión de Carlos, opinión de Carlos, ok. La distancia vertical, GC sub C, es mayor, mayor a la distancia horizontal, horizontal, GC sub X. Entonces, se puede decir, se puede decir que GC sub C compensa de alguna manera, compensa, déjenme lo escribo de una manera más completa. GC sub C positivo, positivo, compensa G sub C sub X negativo, ok. Sí, y tendría razón. Hay un pequeño inconveniente. ¿Cómo mides comida? Jitomates, por ejemplo. ¿Cuál unidad de medición? ¿Jitomates? Sí. ¿Anda por piezas? Puede ser por piezas, pero es más común. ¿Por kilo? Por kilo. ¿Cómo mides textiles normalmente? Por metro. Por metro. Entonces, ¿sí ven cómo las unidades de medición son diferentes? Entonces, eso complica un poquito la discusión. Nada más que. Nada más que. ¿Ya se puede poner en unidad de condena? Lo que se contigue por un valor. Sí. También podemos hacer eso. Eso resolvería el problema. Nada más que aquí no tenemos dinero todavía. Tenemos precios relativos, ¿verdad? Pero sí se puede resolver así. Nada más que comida, comida y textiles, textiles, se miden con unidades diferentes. No estoy diciendo que Carlos esté mal. Nada más estoy diciendo que, bueno, sí tienen que tomar en cuenta eso. Ahora viene mi opinión, que también tiene inconveniente. Opinión de Lorenzo. Lorenzo. Sabemos que India está mejor, está mejor en libre intercambio que en autarquía, en autarquía. Por dos razones relacionadas las dos. Ok. Primero. Ok. El punto H, ¿en dónde está en relación con la FPP? Katia, escoge una persona. Hipólito. Hipólito. Respítame la pregunta, por favor. H, ¿dónde está en términos de la FPP? De la India. Ah, en un punto inalcanzable. Sí. O sea, que India está consumiendo más allá de sus posibilidades de producción. Eso, eso es bueno. Ok. India consume. O bueno, H. H. Igual a Q sub XH coma Q sub CH. Sí. Es un punto, es un punto. Más allá, más allá de la FPP. De la FPP. India consume, India consume. Más allá, más allá de sus posibilidades, posibilidades de producción, de producción. Ok, eso que ni qué. La segunda razón es la siguiente. U sub H es mayor a U sub A. Sé esto porque la curva de indiferencia a U sub H está arriba de U sub A. La curva de indiferencia, indif, así voy a abreviar indiferencia. La curva de indiferencia, en libre intercambio, está arriba de la curva de indiferencia, de indiferencia, en autarquía. Ok, nada más que, ¿cuál es el inconveniente de mi forma? ¿Qué? ¿Las utilidades son difíciles de medio? De hecho, sí. Sí, o sea, utilidad. No existe utilidad allá afuera en la calle. Existe en el pintarrón. Entonces, pues, mi manera de volver a India depende de algo que no existe. Depende de algo abstracto, por decirle así. Pero no existe allá afuera, existe aquí en el pintarrón. Mández. La pendiente de la segunda línea de la... Está. Suponemos que es más... O sea, más inclinada, o sea, que es más alta eso de X. Ah, ok. Este, por la gráfica. Entonces, si ves la primera gráfica de libre intercambio, ves que el precio relativo de textiles en libre intercambio es mayor al precio relativo de textiles en autarquía de la India. Y por eso la magnitud hace que se vuelva más vertical. Y podemos saber qué tan mayor es esa pendiente, o sea, qué tan mayor la pando barra de producto. Sí, claro, sí, claro, porque, bueno, o sea, yo recuerdo mucho que en el micro no lo hacíamos el ejercicio así, como que para las curvas de diferencia. Pero digamos que teníamos que hacerla tan inclinada que la curva quedaba del otro lado. O sea, porque, bueno, como entré un poquito tarde, no entendí muy bien, pero lo que buscábamos era que QXH estuviera del lado derecho. Sí, ahora, puede ser, todo depende de la... Si haces estos colos de diferencia más encorvadas, puede ser que termine así. Sí, puede ser que termine así. Entonces, como quiera que sea, este modelo Hexerolín no es muy bueno para mostrar ganancias del comercio. Te las puedo mostrar, pero no es el mejor. El modelo Ricardiano es el mejor, es más nítido. A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Ok, entonces, déjame nada más aquí. Ok. A ver, no... El inconveniente aquí. El inconveniente. Ok, Lorenzo, continúa. Opinión. De Lorenzo. Continúa. El inconveniente. El inconveniente. Es que, en parte, en parte. Este argumento, este argumento, se basa en algo, algo intangible. Al menos allá afuera en la calle, intangible. Utilidad. Claramente vemos, o sea, con la opinión de Carlos, claramente vemos que esta distancia es mucho más corta que esta. Entonces, algo bueno le pasó a la India. Claramente con mi argumento, vemos que la India está consumiendo más allá de las posibilidades de producción. Eso es bueno. Pero ambos argumentos tienen un leve inconveniente. El primero es la discrepancia en unidades de medición. El segundo es, depende parcialmente de utilidad. Y eso nada más te lleva a la moraleja que el módulo Hexerolín no es tan bueno para mostrar ganancias de comercio como el módulo Ricardiano. La moraleja es menos nítido, es menos nítido, o son menos nítidas las ganancias de comercio en Hexerolín que en el módulo Ricardiano. Son menos nítido, son menos nítidas, son menos nítidas las ganancias de comercio, las ganancias de comercio en el módulo, en el módulo Hexerolín que en el módulo Ricardiano. Ok, entonces si en un examen les pido que muestren ganancias de comercio, que dudo mucho que lo haga con Hexerolín, sí puedo pedirles que muestren importaciones y exportaciones. Yo creo que eso queda muy claro. Yo no creo que vayan a tener un problema. Y sí creo que pueden, verdad, no ganancias de comercio, pero exportaciones e importaciones, poner Q sub XH menos Q sub XB o al revés. No me va a importar mucho eso, no me va a importar tanto eso. Pero bueno, muchas gracias Carlos por ayudarme a corregir esto y gracias a ustedes por su paciencia, ya lo corregimos. Ahora en el transcurso de hoy tengo que reescribir el PowerPoint, subirlo a SAFEC y subirlo a Teams. SAFEC para los alumnos pasados, para que mis alumnos del pasado puedan cambiar. Ok, ahora ya vamos a la demostración del teorema. Ok, entonces, ahora vamos con el segundo tema, que es la demostración. Sí, teorema Hexerolín, demostración 2. Teorema Hexerolín, ok, de demostración. Ya vimos lo que dice el teorema Hexerolín, ahora lo vamos a demostrar. Nos habíamos quedado aquí, ok, en esta gráfica. Eje vertical, eje horizontal, cero en el nivel. Q sub X en el eje horizontal. Si de hecho voy a poner Q sub X y Q sub X asterisco. En el eje vertical, Q sub C, Q sub C asterisco. Ok, habíamos puesto India aquí, un fp chiquito, y había puesto aquí el punto A. Q sub X a, Q sub X a, y luego Q sub C a. Ahora, lo que tengo que incluir, lo que tengo que incluir, es la recta y su valor, o la recta tangencial de este punto A. ¿Ya? Ahí está. Y la pendiente aquí va a ser igual a menos, p sub X sobre p sub C en autarquía. Ok. Ahora lo que tengo que incluir, es la FPP de Rusia. Y déjenme nada más agarrar, aquí lo que dibujé. La FPP de Rusia. Ahora, Rusia produce más comida que la India. Tiene más tierra por hectárea que la India. Y queremos que la economía rusa sea más grande que la India. Entonces, ¿cómo la voy a dibujar? ¿Cómo la voy a dibujar? ¿Sandra? Sí. Sí, la voy a dibujar. ¿Mande? La FPP de la India está adentro o afuera de la rusa. Va a quedar adentro. Esa es una. José Luis, ¿qué otro detalle? Si tiene más tierra por trabajador, ¿qué forma va a tener? Esa es la misma forma, pero se expande más hacia el territorio de la comida. Sí, muy bien. Entonces, vamos a dibujarla así. Le voy a poner aquí el punto, ok, para que no estorbe mucho. Y así. Ok, si me va mal, la puedo dibujar de nuevo. Ok, la puedo dibujar de nuevo. Ok, entonces, lo que yo quiero hacer ahora es trasladar, trasladar este precio, este precio a este FPP. Esta recta y su valor la voy a trasladar hacia arriba. Entonces, denme chance. Aquí voy a poner la supercientífica de hacerlo. Ahí. Este es el punto B asterisco. Q sub C asterisco B. Q sub C asterisco B. Bajo. Y este es, déjame borrar aquí. Este es Q sub X A. Y este es Q sub X asterisco B. Ahí está, ok. Y ahora nada más quiero poner esta recta. Disculpen la falta de escala. Se supone que estos son rectos. Máñez. Tengo la duda. ¿Por qué tiene que ser así si se supone que los precios son diferentes entre países, no? Ok. Le estás imponiendo este precio. Ok. Acosté. Entonces, eso es B. Ok. Ahora. Voy a dibujar la curva de indiferencia de la India. U sub A. Ok. Entonces. Ahí. ¿Dónde? Ok. Sí. Entonces va a seguir un rayo. No, precisamente. No, no, no. Son idénticas. Son idénticas y homotéticas. O sea que. Si retrocedo aquí. Va a ser tangencial ahí. Entonces creo que sí se vale hacer. El rayo pasa por A. Y va a estar aquí. H. Ok. U sub H asterisco y este es H asterisco, entonces bajo, esto es G para que pego en el intercepto, U sub X asterisco H, y luego aquí, U sub C asterisco H, U sub C asterisco H. U sub C asterisco H, y luego aquí, U sub C asterisco H, y luego aquí, U sub C, U sub C asterisco H. Les voy a pedir en el examen que no hagan eso. Les voy a pedir un formato específico, pero si se les va la onda, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer cuando califico es poner a todos los atrevesados a un lado, mientras califico a los demás. Y luego agarro a los que pusieron todo al revés y ya califico. Sí, ok, muy bien. Entonces tenemos esta gráfica. ¿Hay alguna pregunta acerca de la gráfica? ¿Alguna pregunta acerca de la gráfica? Ok, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Hay alguna pregunta acerca de algo que vieron aquí? Ok, entonces déjenme no cambiar de pintarrones. Mande. Ah, yo tengo una pregunta en línea. Sí, ahorita voy, ahorita voy. Ahorita veo que me mando. ¿Puedo reexplicar por qué la curva de la utilidad de H quedó así? Sí, porque ves, si yo agarro esta recta, ok, y me pregunto, ok, ¿dónde estuviera optimizando en autarquía? Sería aquí. Las preferencias de indios y rusos son idénticas. Solamente la desplazo del punto de luz. Sí, o sea, eso es lo que sucede. Ok, ok, muy bien. Entonces, entonces, voy a, voy a rellenar aquí. Te voy a, yo pongo esto. Mande. Ah, la pendiente que pasa por el punto B es, o sea, es igual a la pendiente que pasa por el punto A. ¿Son iguales o es la, es diferente? Sí. Sí, sí, son iguales. Pendiente es igual a menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C en autarquía. Ah, gracias. Sí, sí, le estás imponiendo el mismo precio. Sí, si quitaré ese supuesto, todo se mantiene. ¿Mande? Sí, si quitaré ese supuesto, todo se mantiene, lo de ganancias en, bueno, las importaciones, exportaciones y las ganancias. ¿Cuál supuesto? El que mantiene peces iguales al que le den. ¿Cuál es el impuesto a Rusia? Ah, ok. En los peces. Ok. Sí, o sea, esto es un ejercicio hipotético, ¿verdad? Es un ejercicio completamente hipotético. Si haces otro ejercicio, te va a salir otro resultado. Pero el hecho es de, como quieras hacerle, Rusia tiene ventaja comparativa en comida, por la estructura de la FPP. Mande, perdón. Bueno, al principio que estaba haciendo la gráfica, le cambié un poquito, pero también me salió que en Rusia también produce más intestinales. ¿También se puede dar? Perdón. Sí, se puede dar ese caso. Mande. No, porque le estoy poniendo el precio relativo en autarquía a Rusia. Ah, ok. El precio relativo de textiles en la India, en autarquía, se lo impongo a Rusia. ¿Y por qué se lo imponemos? Es nada más un ejercicio para ver a ese precio relativo cómo reacciona Rusia. ¿Qué haría? Entonces, como puedes ver, produce más comida de lo que consume y consume más textiles de lo que produce. Y eso revela el patrón comercial potencial. Por eso lo hacen así. Entonces, ok. Entonces, ok. Entonces, este, ok. Ahora, ahora, examinemos, examinemos la gráfica. Ok. Entonces, es P sub X asterisco sobre P sub C asterisco sub cero. Lo voy a hacer igual a P sub X sobre P sub C en autarquía. Menor a P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía. Ok. Ok. Eso me da lo siguiente. Q sub X asterisco H es mayor a Q sub X asterisco B. Punto y coma. Q sub C asterisco H es menor a Q sub C asterisco B. Ok. Entonces, C te disparos. La cantidad demandada, la cantidad demandada de X es mayor, es mayor a la cantidad ofrecida. Y aquí abajo, la cantidad ofrecida es un asterisco. La cantidad demandada de ese asterisco es menor a la cantidad, cantidad ofrecida. Ok. Entonces, C te disparos. Lo que eso implica va a ser lo siguiente. P sub X asterisco sobre P sub C en autarquía va a tener que ser mayor que P sub X sobre P sub C. Ah, perdóname. Déjenme, me brinqué un paso aquí. Ok. Entonces, tengo en P sub X asterisco sobre P sub C asterisco sub 0 igual a P sub X sobre P sub C en autarquía. Tengo exceso de cantidad demandada, de cantidad demandada, de cantidad demandada, en X asterisco, exceso de cantidad ofrecida, de cantidad ofrecida, en C asterisco. Entonces, le voy a seguir en el otro pintarrón. Pero antes de eso, hay algo que no puedan leer de esta secuencia de cajitas. Ok. Déjenme borrar, cambio el pintarrón. Ok, entonces, lo que tengo aquí es lo siguiente. Lo que tengo aquí es lo siguiente. Aquí continúa la historia. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía. Por lo tanto, tiene que ser mayor a P sub X sobre P sub C en autarquía. Por lo que es lo mismo. Ceteris paribus. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía tiene que ser menor a P sub C sobre P sub X en autarquía. Ok. Ok. Ceteris paribus. Pues, costo de oportunidad de C asterisco es menor al costo de oportunidad, de oportunidad de C. Ok. Entonces, Ceteris paribus. Ok. Ceteris paribus. ¿Quién tiene ventaja comparativa en comida detrás de Katia? ¿Cómo te llamas de nuevo? Evelyn. Evelyn, dale. Esta es Rusia, esta es India. ¿Quién tiene ventaja comparativa? Rusia. Rusia. Muy bien. Rusia. ¿Quién tiene ventaja comparativa en comida? Entonces, Evelyn, ¿qué va a exportar a Rusia? Comida. Comida. De hecho, le puse extranjero, ¿verdad? Eso. Sí. En la demostración. Extranjero. ¿Tiene ventaja comparativa en comida? Extranjero. Extranjero. Exporta. Comida. Comida. Extranjero exporta comida. Ok. Entonces, a lo que vamos es esto. Déjenme dejo... Esta la quiero dejar aquí por ahora. Te voy a llevar. No, no. Tengo el respaldo. Entonces, vamos a borrar aquí. Ok. Entonces, extranjero tiene más tierra. Extranjero. Extranjero. Tiene más tierra. Más tierra. Por unidad de trabajo. Por unidad de trabajo. Trabajo. Que doméstico. Que doméstico. Entonces, por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Extranjero. Extranjero. Exporta. Exporta. El bien. Que usa. Que usa. Su insumo. Su insumo abundante. Su insumo abundante. Por mayor. Intensidad. 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 Mío. Asterisco. O sea que. Dado que T asterisco sobre L asterisco. Es mayor a T sobre L. T asterisco. Que. Que. Extranjero exporta comida. Extranjero exporta. Comida. Entre paréntesis. C asterisco. Intensivo. En. Tierra. y es el final del teorema de la demostración es raro esto, por dos razones yo rara vez he visto un teorema que se demuestra con una gráfica tiene algo tan específico, el libro del cual lo saqué, no recuerdo el nombre del autor, es un economista coreano pero el libro de hecho se usa en cursos de doctorado de comercio internacional eso también se me hizo muy curioso que en un libro doctorado se usa una demostración de ese tipo, por lo general se hacen otras cosas más con matemáticas, no tanto con gráficas pero bueno, ese sería el final lo más complicado de la demostración es la gráfica entonces, esto, si viniera a un examen, ¿cómo vendría? ok, por ejemplo ustedes creen que vendría de esta manera a ver, por favor demuestra el teorema Heckscher-Olin y la hoja así en blanco yo creo que sería más bien graficar ¿cuál sería el primer inciso, Adrián? inciso A ¿cuál es? dale, espérale ¿cuál es el teorema? exacto el otro, Adrián ¿cuál es el inciso B? ¿los supuestos? no los supuestos necesariamente esto los daría pero ¿cuál sería el inciso B? el que ocuparía más espacio ¿de no eso? ¿por qué produce el hipotáculo? no dale, Hipólito ¿la gráfica? la gráfica es lo que va a requerir ¿y cuál sería el inciso C, José Luis? pues depende ¿podría ser ganancias? no ganancias porque no estamos tratando de mostrar eso pero sería una discusión muy similar a esta ok entonces divididos en tres partes es como les daría o nada más en dos partes di lo que dice el teorema y grafica y pues ya ya hago eso ya si la gráfica está correcta ya os dejo en paz todo depende si es examen parcial o examen final si es examen final tienen más tiempo y tienen más o sea tienen seis páginas si es examen parcial nada más tienen cuatro páginas y no es lo único que vamos a ver para el segundo examen parcial manden parales bueno no sé de esta materia pero creo que con historia sí que en los finales entró a la facu el mismo día entonces no sé si también vamos a presentar una explanada o algo así yo tampoco yo no tengo idea es la primera vez que se les le digo a la secretaria académica a ver qué creo que el comercio no se empalma pero creo que historia sí pero se empalma usa con una materia por ejemplo de segundo semestre que se presenta un final de segundo semestre y esa materia pero normalmente no hay problema pero si ambos profesores van a ocupar el planada al mismo tiempo y según todos los finales son a las 10 entonces uno de nosotros tiene que dar el examen final a las 2 porque los exámenes finales son de 10 a 1 ¿verdad? y luego tienen que desinfectar el área yo no ofrezco o sea yo puedo dar los dos y por mí no hay ningún problema o la persona que está dando historia económica que lo dé a las 2 pero sí lamentablemente uno de nosotros vamos a tener que cambiar el horario no lamentablemente porque no es gran cosa pero sí yo sí lo arreglaría bueno déjenme cambio de pintarrón y nos vamos al otro teorema la igualación de precios déjenme borrar aquí borro 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 entonces ya me vieron cómo corrijo errores este yo he tenido colegas que me han recomendado no hacer eso me dicen no nunca reconozcas que te equivocaste con los alumnos porque luego no te van a respetar y ahora creo que no me respetarían si trato de esconder el error o sea ustedes son muy inteligentes lo que ustedes pueden aliviar que la reina entonces vamos a borrar además de que no es religión es ciencia tienes que estar transparente ok entonces este teorema la demostración les va a gustar mucho porque no tiene mucho chiste realmente ok entonces este dos creo que estas tres perdón déjame nada más verlo a usted sí tres teorema teorema de igualación igualación de precios ok entonces el teorema y este es el teorema más polémico de los cuatro teorema de igualación igualación de precios de insumos tiene un nombre largo larguísimo ok adivinen que que dice el teorema adivinen que dice el teorema dale Evelyn escoge una persona muy buena para adivinar puede ser en línea también dale Katia adivina que dice pues yo creo que va a ser algo parecido como la elaboración de Isil Musayano para ver como la comparación que si fueran los precios que decisión tomaría la otra país no de hecho es más sencillo que eso Hipólito que crees que te dice cuando países se abren el libro de comercio los precios se pasan al delirio intercambio igualan si los precios de los insumos igualan es lo único que te dice teorema la igualación de precios de insumos si doméstico si doméstico si doméstico y extranjero y extranjero extranjero intercambio intercambio bienes libre comercio libre comercio tendrán los mismos precios tendrán tendrán los mismos precios de insumos ok entonces sea W salario por hora salario por hora de trabajo de trabajo la L mayúscula y R renta por hectárea de tierra la T mayúscula lo que te dice es que W en libre intercambio es igual a W asterisco en libre intercambio y R en libre intercambio va a ser igual a R asterisco en libre intercambio es lo que te dice el teorema de igualación de precios ok porque es tan polémico lo vamos a ver después ok ahora fíjense muy bien en esto hay un supuesto sumamente importante para esta demostración muy muy simple ok el supuesto importante el supuesto importante yo le llamaría el supuesto clave el supuesto clave de este teorema teorema es que ambos países países tienen el mismo el mismo nivel tecnológico eso qué significa en términos de este modelo matemáticamente cómo expresarías eso Fernanda escoge la persona más expresiva del aula perdón Hipólito Hipólito sí el supuesto importante me puede repetir la pregunta si el supuesto importante el supuesto clave de este teorema es que ambos países tienen el mismo nivel tecnológico cómo expresas eso matemáticamente usando las variadas del modelo es más fácil de lo que creen de hecho que esta demostración es una de las más fáciles en la economía tal vez coge una persona conozcan los nombres los compañeros marisa 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 dale pues se me ocurre que el trabajo sea el trabajo en en doméstico sea igual al trabajo en extranjero y la tierra sean iguales también no porque el teorema no supone eso ok las poblaciones pueden ser diferentes las extensiones territoriales pueden ser diferentes pero un supuesto que siempre hemos llevado en este modelo es nivel tecnológico es el mismo adrián cómo expresas eso matemáticamente ok a sub l x es igual a a sub l x asterisco y así nos vamos a sub l x es igual a a sub l x asterisco punto y coma a sub l x es igual a a sub l x asterisco punto y coma que me falta a sub l x es igual a a sub l x asterisco punto y coma y a sub t c es igual a a sub t c asterisco ese es el supuesto clave y ahora van a ver lo que va a pasar ok entonces el libre intercambio en libre intercambio los precios de textiles de textiles y de comida y de comida son los siguientes son los siguientes en doméstico doméstico ok vamos a ver p sub x en libre intercambio el modelo Hexedolín supone competencia perfecta entonces a fin de cuentas p sub x libre intercambio va a ser igual a que Adrián escoge una persona ¿Alessandra? ¿Alessandra? p sub x asterisco libre intercambio ¿A qué? ¿Perdón? p sub x asterisco libre intercambio sí sí pero eso viene después competencia perfecta ¿qué implica? el precio de textiles tiene que ser igual a ¿Alessandra? no no a ver atrás Fernando dale costo marginal costo marginal muy bien voy a escribir eso costo marginal sub x en libre intercambio Fernández le pongo a sub tx a sub tx por r sí r libre intercambio lo mismo con comida p sub c l i igual a costo marginal de comida l i igual a a sub l c por w l i más a sub t c perdón a sub tc por r l i a ese morigote lo voy a llamar dos a y a ese otro lo voy a llamar dos b ok y estos compadres uno a y uno b ok ok muy bien ya terminé la serie de pintarrones hay algo que quieren leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok voy a hacer este teorema muy a mi manera si consultan libros de texto normalmente hacen lo que Katia sugirió que los precios en libre intercambio absolutos van a ser iguales yo voy a usar precios relativos ok ok déjenme borrar aquí cambiar de pintarrones borrar borro borro los noto un poco habitados porque que pasa ahora después de examen es un interés ah bueno eso me pasa a mi no se los demás mande ok todos acabaron exámenes y todos están cansados sí pero es que sí o sea no sé como que antes de los exámenes están aguitados y luego el día del exámen están aguitados y luego después de los exámenes están aguitados sí entonces ¿cuándo son felices ustedes? se acaba el semestre ok cuando regresen se acaba el semestre ok ok entonces es igual en extranjero es similar perdón es similar en extranjero búsquenlo extranjero ok entonces tengo p sub x a este disco libre intercambio eso va a ser igual a costo marginal ahora lo voy a poner costo marginal asterisco en libre intercambio y es igual a a sub lx asterisco por w asterisco libre intercambio más a sub tx asterisco por r asterisco en libre intercambio este monigote lo voy a llamar 3a y luego p sub c asterisco en libre intercambio es igual a costo marginal sub c asterisco en libre intercambio y eso es igual a la a sub lc asterisco por w asterisco en libre intercambio más a sub tx asterisco por r asterisco en libre intercambio. Esto es 3b. 3b. Ok, entonces pongo 2a sobre 3a y 3a sobre 3b. Ok, sabemos, sabemos que en libre intercambio hay convergencia, convergencia de precios relativos, de precios relativos. Ok, eso implica que p sub x sobre p sub c en libre intercambio es igual a p sub x asterisco sobre p sub c asterisco en libre intercambio. Ok, ahora voy a sustituir. Entonces tengo a sub lx por w en libre intercambio más a sub tx por r en libre intercambio, todo sobre a sub lc por w en libre intercambio más a sub tc por r en libre intercambio. Y eso es igual a a sub lx asterisco por r asterisco en libre intercambio sobre a sub lc asterisco por w asterisco en libre intercambio más a sub tc asterisco por r asterisco en libre intercambio. Ok, esta va a ser la expresión 4a, 4a. Ok, entonces vamos a borrar aquí, vamos a borrar, aquí invocamos el supuesto, aquí invocamos el supuesto de mismo nivel tecnológico. mismo nivel tecnológico. Ok, y eso es a sub lx es igual a a sub lx asterisco. Déjenme hago esto mejor. A sub l y es igual a a sub l y asterisco punto y coma. A sub t y es igual a a sub t y asterisco punto y coma. Para y es igual a x coma c. Ok, entonces ustedes escojan. ¿Le ponemos asteriscos a doméstico o le quitamos asteriscos a extranjero? Porque va a dar lo mismo en las aes. Dale, por favor, Fernanda. ¿Ponemos asteriscos o quitamos asteriscos? Pues quitamos. Ok, entonces esa expresión 4a se convierte en 4b. A sub lx por w li más a sub tx por r li sobre a sub lc por w li más a sub tc por r li es igual a a sub lx por w asterisco li más a sub tx por r a sub lx 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 La única forma, la única forma, la única forma, y lo pueden intentar, alguien una vez me retó, la única forma, sí, dijo, yo le voy a llevar la manera para que eso no sea cierto, tú dale. Se volvió loco por un día. La única forma en la que 4B puede ser cierta es si los precios, precios de los insumos son iguales en ambos países. W en libre intercambio es igual a W asterisco en libre intercambio, punto y coma. R en libre intercambio es igual a R asterisco en libre intercambio. Y ya se acabó. QED. ¿Qué significa QED? Nadie sabe. ¿Cuál es el demostrato? Claro, sabe. ¿Mande? Alguien dijo eso una vez, que en paz descanse. Pueden decir eso, que en paz descanse y ya terminamos el teorema. Y ya terminamos la discusión teórica de Hexher Olin. Ahora lo que sigue es una sección que se me ocurrió un poquito tarde, la primera vez que di el curso, acerca de la evidencia empírica del modelo ricardiano de Hexher Olin. Se me hizo una discusión muy padre porque tiene muchos giros de trámites. Y te enseño econometría callejera, econometría de cantina, tipo de econometría que usas sin estatal. Es que es muy padre, son muy padres los estudios intelectuales. Pero ya son 83 minutos de clase, me pasé un poquito, pero qué bueno que pudimos corregir todo eso. Este, en el transcurso de la semana voy a subir el archivo PowerPoint. Este, yo creo que al sábado más tardar lo subo. Este, para que tengan ese respaldo, tienen la lección grabada. Por favor, tómenle fotos a las gráficas. Aquí los voy a dejar y pueden ver el libro, por favor, no lo saquen de la bolsa. Bueno, no sé si tenga COVID o no yo. Entonces, no lo saquen de la bolsa. Pueden tomar la foto de la portada y nuevamente, si les interesa la escritura creativa, es el tipo de libros que deberían leer. Les va a ayudar mucho. Hay todo un grupo de autores que no son famosos. Y como no son famosos, se ganan la vida, no solamente escribiendo novelas, pero siendo correctores de estilo y editores. Y entonces, esa autora tiene ese tipo de experiencia. Entonces, ha revisado los manuscritos de gente famosa. Y te puede decir dónde la riegan los escritores y dónde le atinan. Entonces, y por eso me gusta mucho ese género de libros. Ok, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el martes y ya termina la página 4. Yo creo que ya vieron el anuncio en SAFEG. Entonces, tomé esa decisión. Puse una calificación piso de 5. Porque hubo gente que sí logró contestar eso bien. Y hubo gente que no lo logró. Pero no me quedó claro si fue por mi mala redacción o porque no. Está bien el teorema. Entonces, les di el beneficio de la duda. Para el martes voy a devolver exámenes. No se preocupen. Voy a retener los exámenes para que cuando nos veamos en la semana 7 o lo que sea. Se los devuelva también a ustedes. Ok. No se preocupen. Ok. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes en línea. Ok. O en persona. No sé. ¿Puedo tomar un montón? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo se escribe el atlante en latín completo? No sé. Nada más. Puedes demostrarte. Ya no sé. Yo normalmente le pongo A, ¿verdad? A mi entrepareces. Sí. Ok. Muchísimas gracias, gente en línea. Nos vemos un ratito. No se preocupa el pensamiento económico. Gracias. 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 De hecho, es un trabajo guionista de historieta. Sí, o sea, normalmente el guionista no es el que dibuja, el que escribe la historieta. En Estados Unidos y en Europa al menos, el que escribe la historieta no es el mismo que el que la dibuja. Creo que en Japón, o sea, le hace el boceto, no lo rellena ni lo pinta, pero hace el boceto y la historia. Manga en Japón es una cosa, o sea, entras a cualquier librería en Japón y tienen una sección, ¿qué es? Zenitsu. Zenitsu, ¿de qué manga? De Muslanger. Ah, ok. Tengo otro detalle. Me faltan ver varios episodios, me quedé atrasado. Ya terminé Samurai 7, porque estaba viendo Ricky Morty, y luego BoJack Horseman, pero no, ya voy a volver a ver Demon's Day. Sí, en Japón es increíble eso. O sea, librerías tienen pisos completos de manga. Sí, o sea, en los aeropuertos, manga. O sea, donde sea. En todos lados. Y tenemos en el metro. En el metro, sí. Vas en el tren en Japón y están leyendo manga. O sea, no he visto cuánto cuesta en el metro. Los vi en la mañana que vienen en el hospital. De que me bajaron ahí en el hospital, en la estación, y se ha dejado la máquina expendedora y con los mangas ahí y todo. Ah, ya están vendiendo los mangas. Sí, le vienes el billete, le fijas en cual quieres y sale como si fuera una coca. Lo reconoce, sí, lo reconoce abajo. En barrio antiguo tenían una maquinita así también en un museo de libros. Sí. Pero no, si manga es una cosa, o sea, Naruto, todo eso es súper. Así, no sé, no hay comparación en México o en Estados Unidos. Es una sensación eso constante. Pues empezó a ser popular en la pandemia, así que. Sí. Aquí, al menos aquí se empezó a ser popular. Sí, hay una serie que me encanta, pero no leo japonés. Pero nada, me encanta verla, que es Vagabond. Ahí se las encargo. Es la serie que te dice la vida, la leyenda, más bien de Miyamoto Musashi. Ah, ya sé quién dice, ya sé quién dice. El fundador de... Dicen que está muy buena. Sí. Está muy buena. El fundador de Nitorio, que peleaba con dos sables. Sí. Pero no, Miyamoto Musashi peleaba con dos bokuto, sables de madera. Sí los he visto porque me salen... O sea, cuando se ve que en TikTok, y digo, ah, One Piece, One Piece, así. Y de que me salen de que mejores personajes, la verdad. Y siempre me sale el Musashi y nomás sale que es un samurái. No me da el tiempo de verlo ni no sé quién es, pero siempre me sale. Entonces digo, va a ser bueno, supongo. Sí, yo quiero comprar el... Porque Miyamoto Musashi escribió un libro, el libro de los cinco anillos, donde explica su teoría de arte marcial. Y tienen, acabo de ver en Amazon, que tienen una versión de manga del libro de los cinco aros. Entonces yo tengo que comprar ese libro. Bueno, ya sea en japonés o en... Bueno, es que es el personaje de Kurumaki. Sí, o sea, Vagabond es muy buena. O sea, tiene un arte hermoso. Y yo creo que ahí sí el guionista y el artista son la misma persona, creo. Creo, no estoy seguro. Pero sí, no leo japonés, lamentablemente. Y alguien me regaló el libro manga de Demon Slayer. Pero, o sea, todavía no lo he abierto porque no he terminado de ver la serie. ¿Pero qué? ¿La temporada 1 o la 2? La temporada 1, no, no lo he completado. Está bueno. Sí, me encanta la hermana. A todos. Nezuko. Nezuko, sí. A todos. Que está padre. ¿Qué, Borges? ¿Está bonita? Pues, asumo, no sé. ¿Nunca has visto la serie? Es que sí, no, no puedo hablar. Ah, no. Vi la una, la otra. Claro. Se acaba de terminar la segunda temporada. Se acaba de terminar la segunda temporada. Sí. La semana pasada. Este domingo no, el anterior. Pero está en Netflix, ¿verdad? Eso sí, no sé. Yo lo veo en los videos. Ah, ok. Porque también, o sea, hay como, ¿cuál es el verb? V-R-V. Se tragó a Crunchyroll. Crunchyroll, ahí salían todos los mangos. Todos los ánimos, perdón. No, pero yo, sí, yo sí. Hay una tendencia. Si no se le interesa, si no se le interesa. ¿Pueden leer capítulo 1, temporada 2, 6 años? Y como sabes que es la tendencia, cualquier, todas las páginas lo suben. Todos suben los capítulos. Ah, ok. Y que está la temporada. Va a saber cuánto duran, porque me imagino que... Yo te iba a decir, cuando así a mí se sale ni siquiera de dormir, si le pica este botoncito. Ajá. Hace de aquí y pone finalizar, llamada para todos y ya se acaba la grabación y saca todo. ¿No es cuando después se queda abrido? ¿Señalizar? ¿Señalizar? Sí, yo no. ¿No es cuando te salí como 20 y tantas horas? ¿No hay que pasar a salir de esa? Sí, finalizar la reunión y ahí saca a todos. Y para la grabación. Gracias.